¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ryan y el día de hoy les traigo un video acerca de cómo me fue en mi viaje a Querétaro por si ustedes se quieren animar pero antes que todo me gustaría mandarle un saludo a nuestro amigo de Viajes y Sueños en una Dominar 400 que pues es un seguidor del canal y también si quieres tú tu saludo por favor déjalo en los comentarios no sin antes suscribirte y darle like a este video si te sirve, si te gusta y también déjame tus recomendaciones para seguir haciendo más contenido ahora sí, vamos a empezar, les comento que mi viaje comenzó en la Ciudad de México salí de Iztapalapa más o menos a eso de las 12 de la mañana entonces pues fue una hora donde hacía bastante, bastante calor pero pues siempre que vas en carretera está fresco porque pues a velocidades altas el aire te da sin ningún problema tomamos la carretera, podemos darnos cuenta de que pues en este caso había bastantes autos entonces en este caso pues hay que tener mucho cuidado mucho, mucho, mucho cuidado para que andemos pues con precaución con los camiones con los carros que van saliendo de la ciudad porque pues muchas veces a lo mejor no nos alcanzan a ver o puede pasar algo, ¿no? entonces hay que estar al pendiente, no sabemos si nos va a fallar la moto no sabemos si se puede ponchar una llanta, entonces siempre hay que estar al pendiente de todo hay que mantener distancias seguras no voy a ir súper pegado a un carro, no voy a pasar entre carriles evidentemente el manejo tiene que ser tranquilo y seguro pero ya hablando del recorrido me dirigí a Peña de Bernal, Querétaro que estaba más o menos a 4 horas, 4 horas y media eso me marcaba más y si fue más o menos lo que hice ya considerando algunas paradas que hice también debo decirles, hay algunos mitos en las carreteras que dicen, no, pues que la moto tiene que descansar que no sé qué pero pues no, la verdad creo que ya también muchos otros youtubers lo han dicho las motos pueden aguantar miles de kilómetros cortinos llevándola claramente a un buen ritmo que sería una velocidad de suelo pero en este caso el que se cansa vas a ser tú, hay que tener en cuenta eso yo creo que está bien descansar cada si te cansas rápido, pues a lo mejor cada hora si puedes aguantar más cada 2, 3 horas sin ningún problema si es una parada vas al baño y comes algo y no hay ningún problema aquí podemos ver que un poquito de tráfico ya entrando a la caseta y pues estaba todo desordenado ni siquiera había como filas de autos yo me metí porque me sentía más seguro avanzando o sea, no es como por querer ganar el lugar a alguien simplemente me metí porque los autobuses o los camiones no me veían si me quedaba parado seguramente me aplastaban entonces decidí irme a una zona segura avancé y pues, oh sorpresa había muchos que estaban estacionados nada más y pues me iban a pasar entonces ya pude pagar mi cuota igual, hablando de la cuota ¿cuánto te gastas más o menos en ir a Querétaro? pues más o menos no tengo la cantidad exacta porque la verdad hice todos los tickets bola pero recuerden que es el 50% de lo que paga un auto es la mitad de precio lo que pagamos las motocicletas yo más o menos le calculo ya haciendo cuentas con mi dinero que me gasté unos 220 pesos aproximadamente les digo saliendo desde Iztapalapa y pues si fueron, pues le digo, las 4 horas de camino las carreteras están en buen estado sin embargo también debo decir lo siguiente cuando las carreteras están en tan buen estado y tienen tantos carriles los coches a veces van muy rápido entonces tienen que tener cuidado con eso incluso había camiones que me mataban porque venían demasiado rápido el límite de velocidad era de 110 pues la mayoría iba mucho más rápido o sea ni siquiera como de ir a 120, 130 porque en algunos tramos yo iba a esa velocidad hay que recordar que la velocidad del cablero es un poquito más alta que la velocidad real entonces más o menos rondaba yo en velocidad de GPS en los 110, 115 kilómetros por hora pero los camiones o los trailers pues iban rápido a veces siento que iban a 150 o más había algunos coches de lujo que pues si definitivamente pues no sé, como que no medían la velocidad iban demasiado rápido y a veces hasta nos aventaban el coche sin embargo también debo decir que la mayoría se comporta bastante bien la mayoría yo creo que en comparación con una ciudad tienen demasiada cultura vial para carretera la mayoría de trailers se orillan si los vas a rebasar o se abren si te vas a rebasar ellos igual en el caso de los autos creo que eso está bastante, bastante bien entonces creo que eso también ayuda a que nosotros podamos rodar seguros aunque también hay algo bien curioso que no sé si se han dado cuenta las personas que llegan a salir a carretera lo que pasa es que cuando salimos a carretera en cualquier día de la semana mientras no sea, por ejemplo, la carretera Tres Marías casi no hay motocicletas entonces casi no va a haber compañeros obviamente a lo mejor muchos coches no están acostumbrados a convivir con motocicletas pero sorprendentemente en su mayoría creo que me sentí seguro es la primera vez que rodaba por esta carretera había rodado por algunas otras de Veracruz, por ejemplo alguna para Puebla pero en este caso es la primera vez que subía es una carretera creo que muy muy transitada o sea, sentí que ha sido de las más llenas que he encontrado entonces ahí sí pues tengan cuidado con eso en este caso yo venía con la Dominar 400 que creo que puede agarrar una buena velocidad para los rebasos no tengo problema incluso para salir de algunas situaciones el viento era fuerte esta moto es pesadísima lo saben las personas que la conocen o que la han tenido es muy pesada entonces eso ayuda mucho en la estabilidad yo les recomiendo una moto esta si lo que buscan es salir a rodar salir muy lejos porque es bastante cómoda la posición y bastante cómoda en cuestión de que no se te anda moviendo con el aire tú si te mueves claramente pero la moto no se va a mover sientes que está muy aplomada el piso entonces la velocidad junto con el peso creo que lo hacen increíble además de que le puse yo ese parabrisas que sí corta el viento bastante bien aunque alcanza a dar en el casco si nos agachamos poquito pues corta bastante bien y no siente nada el detalle es que venía con mi copiloto y si me agachaba pues todo el aire cortaba en su casco justamente y pues sentía muy fuego entonces por eso me mantuve arriba en el caso de los espejos pues sí se veían un poco de vibraciones ya a altas velocidades pero muy muy leves pude ir tranquilo me sentí seguro en todo momento la moto no falló absolutamente nada no sentí que se sobrecalentara pues con todo ese aire que le entra en la carretera cómo se iba a sobrecalentar pero sí un detalle es que había algo de tráfico había bastante tráfico en algunos tramos principalmente porque estaban pintando estaban reparando que creo que eso estaba bastante bien en las carreteras pero pues nos tocó la mala suerte de pues que sí fueron varios tramos a lo mejor pudimos llegar en 3 horas un poquito más rápido de lo estimado pero pues no creo que estuvieran mal las 4 horas porque pues a fin de cuentas sentí que el tramo fue rápido fue bastante bastante rápido algunas recomendaciones que yo daría para esta carretera es simplemente hay que ir con precaución hay que ir con cuidado no hay que ir a la máxima velocidad porque por ejemplo me pasaba mucho aquí los coches también muchas veces quieren rebasar por la derecha entonces si no tienes como un extra de velocidad para salvarte de una situación y siempre vas al máximo creo que va a ser muy peligroso en este caso había veces que tenía que acelerar un poquito más porque tenía un coche pegado atrás y pues la moto sí lo da la moto la verdad es que sí lo da creo que es una muy buena moto debo decir que sí hasta ahorita pues es mi moto favorita de las que he tenido que no he tenido pues alguna similar las demás han sido de una cilindrada un poco más baja pero creo que sí se nota bastante la diferencia y si pues ustedes están buscando algo así mediano con un buen consumo creo que es bastante bien ya les había mencionado que más o menos me gasté como 220 de casetas y también me gustaría decirles más o menos cuánto me gasté de combustible yo saliendo de la ciudad le llené el tanque déjenme decirles y más o menos tenía la mitad cuando estaba a punto de llegar a Peña de Bernal estaba más o menos como a unos 40 minutos una hora y pues sí le metí como 100 pesos me parece un poquito más pero estuvo bastante bien siento que gastó como medio tanque creo que estuvo bien me estuvo dando un rendimiento pues bastante bueno hay que recordar que el tanque es pequeño el tanque es de 13 litros supongamos que más o menos que nos pudimos haber gastado unos 6 litros nos gastamos como unos 6 litros y creo que estuvo bien el rendimiento normalmente me da como 28 kilómetros por litro creo que es un buen rendimiento para una moto 400 creo que pues está bastante bastante bien entonces en este caso pues sí fue como medio tanque un poquitito más porque todavía le recargué un poco más más adelante pero más o menos pónganle que me gasté en total unos vamos a poner unos 400 pesos para ir ya contando casetas y gasolina creo que es un gasto bastante bastante bueno en comparación con algunos otros ya sea transportes o por ejemplo si van en auto pues les saldría en el doble doble de casetas y doble de gasolina en este caso íbamos dos personas y vean más o menos la velocidad a la que íbamos era 100 kilómetros por hora a veces un poquito más a veces un poquito menos pero tratamos de mantener esa velocidad constante porque se sentía bastante cómoda pero vean por ejemplo aquí tenemos algunos autos nosotros ahí vamos a 115, 110 y tenemos algunos autos vean cómo van rápido nos ganan súper rápido creo que ahí también es un detalle siempre satanizan a las motocicletas de ir súper súper rápido pero pues la verdad es que también los autos creo que en todos lados hay personas que van como muy rápido bueno ahorita voy a 120 y ellos me ganan facilísimo entonces aquí no había ninguna motocicleta todos los autos eran los que iban así aunque sí claramente hay motocicletas que van demasiado rápido y no miden la velocidad adecuadamente pero bueno ya después de un rato después de un largo recorrido hicimos algunas paradas cargamos gasolina y pudimos llegar a Peña de Bernal que pues cuando ustedes llegan encuentran un buen de hoteles más o menos qué puedo decir que cuestan como 600 pesos en promedio entre semana es un buen lugar pues en general aquí hay mucho empedrado entonces sí van a estar saltando un poquito pero todo está muy accesible incluso podrían subir la Peña si llegan al mismo día y tienen ánimos la pueden subir está de volada a pesar de que se ve bastante bastante alta sí la pueden subir en un transcurso como de 30 a 40 minutos desde la parte de abajo nada más que lo recomendable si tienen moto pues lleguen hasta la entrada porque si no sí está cansada la subida caminando nosotros nos la aventamos el primer día caminando pero ya después ya fue en moto porque pues sí está está pesadito ya no quedan ganas de subir porque la mera subida de las calles están empinadas entonces ya como que como que cansa pero sí si quieren venir pues un fin de semana o entre semana se los recomiendo la verdad está pues bastante tranquilo hay varias cosillas que visitar principalmente la Peña yo creo que el fin de semana pues todo está más activo todo está más prendido más abierto debe haber más cosas más movimiento a mí no me gusta tanto el movimiento por eso fuimos entre semana pero creo que pues está bastante padre vean por ejemplo cómo están las casitas es un estilo pues bastante diferente pueden tomar varias fotos y creo que la parte más importante es pues la rodada ¿no? se disfruta mucho el camino saben que pues rodando está genial todo pero bueno amigos me despido esto sería todo y cuídense mucho hasta la próxima y cuídenseño y cuídenseño